1, 6, 6, 7, 8 Según yo está bastante bien lo que sería el sustain Está muy para metal así, bruto Lo que sí es que esta guitarra tiene el típico problema Que no sé por qué les pasa a esta guitarra Tipo el Spoh, la Epiphone y no sé qué onda Si se les afina esta cuerda A ver si se desafina Veamos si es que se desafinó o no Bueno, sorprendente en esta Me acaba de trolear la guitarra y no sé, ahora no se desafina nada siquiera No sé qué onda Yo ya sé, está desafinando esta, nada que ver No sé qué onda Y nada, la guitarra está bastante bien Súper buena en ese aspecto Esta es de las guitarras baratas que tiene por ejemplo que sería Epiphone Es de las más baratas, sí No es la más barata, creo que la que está antes de esta Esa que tiene solamente una cápsula simple aquí y otra acá Que es así que sería la más ultra barata Y la verdad es que esta guitarra está... ¿El peso? Eso Miren, se me olvidó decir El peso de esta guitarra es su habilidad Es su escoma O sea, ustedes a veces He escuchado que les molesta que Las guitarras son muy pesadas, mucho tiempo de pie Y termina siendo un molesto Y al final Un daño en lo que sería la espalda Que tienen algún problema Peor todavía En este caso esta guitarra es su habilidad De hecho la de las guitarras de álamo El neck no tengo idea de que es ese Probablemente puede que sea arce o caoa Una de esas puede que sea caoa O algo parecido Alguna manera similar Recuerdo exactamente la específica así Y la verdad es que me sorprende así Porque considerando que la guitarra es de álamo Que podría ser media parecida a lo que sería como la gama de un bass o un estilo así La verdad es que Suena súper distinto O sea La guitarra esta tiende a ser como Grave pero mediosa Y me llama la atención porque Hay guitarras que son De cualquier otro tipo de madera y tienden a ser graves Tienden a sonar Por ejemplo la gama del más como El sonido más grave, más oscuro Encuentro que Se asemeja en sí el sonido bastante O sea No decir que suena igual que una guitarra de caoa Pero En sí el sonido que tiene me llama la atención Podría ser una Como es una madera blanda Como les digo Más parecida como al tiro Podría tener como ese sonido así como más agudo Más Medios agudos Pero en este caso En este caso Estás como súper equilibrar la guitarra En cuanto a frecuencia Me llama la atención la verdad En este caso La atención a los corazones Suena a subir equilibrado hacia lo agudo, lo graves Como pueden escuchar suena bonito en la zona aguda, suena filoso en la zona grave Y nada, la verdad es que estaba bastante genial, no tengo nada que decir en ese aspecto En cuanto al sonido en sí, estaba súper, en sí genial Y más que agregar no tengo, es una guitarra que me gusta bastante De hecho quiero cambiarle, creo que sería, le voy a cambiar la cápsula, como se las cambia toda la guitarra Porque sí, en este caso, la verdad es que encuentro que no es tan necesario Y por supuesto que tiene que cambiar las cuerdas, o sea las cuerdas son las de stock Y yo estoy seguro que si le cambian estas cuerdas por unas buenas, como serían una elixir Ya con esa, una softyweb, va a quedar brutal la guitarra, va a sonar chacal Va a tener eso que le falta, como esa brillantez que estoy buscando, que me gusta a mí Y ya con eso sería todo, la verdad es que nada más que agregar en esta súper guitarra Que me parece, me encuentro una de las más bonitas en este rango de presión, sí Que andas por los 200 dólares La verdad no sé ni siquiera si es que está, si es que la están produciendo Así que gracias por ver el video y espero que les guste Y nos vemos en un próximo video sobre esta Súper Reduce Y nos vemos en un próximo video sobre esta Súper Reduce